Hola fulanas Y fulanos Marlenders al aparato Bienvenidos a Jugones Pro Producciones Emitiendo en directo desde Youtube Con un nuevo gameplay De Uncharted 4 El desenlace El ladrón O como yo lo llamo Uncharted 4 Bueno, lo llamo Jaime Cantizzi Quizá no 4, más bien, ya sabéis El caso es que bueno Ahora mismo hay un directo doble No un directo doble Sino que Rubensainas está jugando Fortnite Mientras yo estoy jugando un Charted 4 Así que si os mola más Fortnite Iros a su directo Y si no, pues quedaos conmigo El caso es que bueno Vamos a ver que tengo que hacer Porque estoy un poco confuso La verdad No tengo muy claro que tengo que hacer Bueno, sí, sí lo tengo Pichón Ay, pichón Compai Está emocionado Está emocionado, ¿no? Y nada, estoy viendo aquí la partida La verdad Pero nada que es que estoy viendo un poco Porque está muy interesante Su partida Quedan 7 personas Tres son de Entiendo que es un equipo de 4 Contra un equipo de 3 Ellos son 3 Y los otros son 4 Y nada, está la cosa Está la cosa bien jodida Porque Ese círculo se está cerrando Super a saco Y yo no sé muy bien Qué va a pasar Así que Perdonad que esté mirando Porque No sé No me sorprende Me gustaría ver ganarles Sinceramente Están ahí El negro Que es un amigo De Rubén Zainas Está Rubén Zainas Bueno, el negro no está jugando ya Creo que lo han matado Y también es Trisdenko Suscriptor Ups, se les ha cerrado el círculo Uy, chaval Qué cagada Van a perder Uy, qué lástima Bueno En segundo lugar No está mal Han muerto de una manera Un poco ridícula Pero, en fin Tenían que haber arriesgado Ahí en esos momentos Hay que arriesgarlo Se les ha cerrado el círculo Y han palmado Se les ha matado el círculo Y ni siquiera En vez de En vez de Lo diré En vez del equipo contrario Estas cosas pasan Supongo Pero como digo No me interesa mucho Fortnite Pero bueno Si me han ganado Pues vea Está muy bien Lo primero que voy a comprobar Es que mi sonido vaya bien El sonido de mi directo Quiero decir Tengo miedo Vale Muy bien Pues ahora ya Vamos a ponernos a jugar en serio ¿Qué habrá que hacer? Supongo que por aquí Supongo que por aquí Aunque no estoy muy seguro De dónde tengo que ir Yo lo único que sé Es que estoy subiendo por aquí A saco Y no estoy tan seguro De que esto es lo que haya que hacer Ah Mira Algo me marca A ver A mi hijo A mi hijo Que no lo había visto Venga Que Hay que Auparle Vamos ¿Listo? Listo Bien Muy bien He encontrado algo Atrás Joder Tío No seas tan bruto Vale Pues ya estamos en lo más alto De la torre Me quedan Nada más que siete capítulos Para pasarme el juego Cinemática Vamos a ver Menudo nido de cuervos Ahí está Al otro lado del río ¿Qué me dices? Si vamos Y robamos a los ricos ¿Hay algún camino ahí abajo? Algo así Vamos ¿Cuánto crees que tardaremos En llegar a Nueva Devon? Pues Un par de horas Depende de lo que nos topemos Por el camino Vamos Descubrate ¿Qué me dices? Loco ¿En serio? Pero si Esto es las cosas Que tiene este juego Que me sorprende mucho ¿No? No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer ahora? Joder Joder Loco Dale Dale Venga Joder Joder Tío Y en final lo peor Es que estar ahí otra vez Desde el principio Ah no Es que graba Cada instante Es ridículo Este juego En ese sentido Pero bueno Pero si es una caída Súper Es que yo estas cosas No las entiendo Esto no muere Pero el otro Que da una caída menor Muerto Esa es la polla Es la polla Súper peliculero A más no poderlo De siempre Joder Joder Madre mía 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 Uff La muerte Joder Se ha mostrado La cosa intensita Lo bueno es que Como 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 Guarda Cada instante Pues no hay problema Ya puede pasar Lo que sea Que No se porque Antes no se ha enganchado Se ha hecho el mismo salto Que ahora Venga Vamos Vamos Peliculera Más no poder Gracias Vamos Vamos Ya Ya veo Ya veo que esto es así Joder Tío La puta Venga Venga tío Si he saltado He saltado Si le he dado la X Es que a veces No responde el juego Esto me he dado cuenta Muchas veces Que no responde Es un fallo muy grande Venga Venga vamos Sanda de lo suyo ¿No? Encárgate tú Mejor ¿Verdad? ¿Ves? Es como esto Mira Ahora Ah Porque tiene que hacer El puñetero script ¿Ves? Si no hace el script Pues nada Pero si falla mucho A veces no pilla No pilla los salientes Un loud Como mola Quiero tocarlo ¿No puede? Un espejo Que no refleja nada Que chungo No sé si es que tengo Que subir más bien Por aquí Supongo Hostia Hostia La mulata Nainros Se ha acabado Vale Mango 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 Ah Podemos hablar Haberlo matado de primeras Ya va a ser otra vez a puños, ¿no? Es que esta tía es durísima, macho Nadine Ross Que os está traicionando el Sullivan Es que sois idiotas Es que se ve a la lengua Joder, es dura de cojones Me encanta esta mujer La verdad Joder, que grande es Nadine, ¿eh? Me encanta De verdad que me encanta esta tía, ¿eh? Pues que me encanta Es la hostia esta mujer Es que tiene un... Es la polla, ¿eh? Me encanta, me encanta Podemos hablarlo, por favor Y ahora que pasa, no puedo subir Es que esta tía es dura de cojones A la puta, tío A la puta, tío Es verdad Esta tía es dura de cojones Me encanta esta mujer Venga, macho Es que como fallas Venga, vamos Y caña Caña al mono Que es de goma Joder, es que Cuando se pone un peliculero este juego Esa es rápida Pero no tanto Pero olvídate de ella Larguémonos antes de que Concierta Eh, eh, eh Haced el favor De tranquilizar, ¿vale? Vaya, que interesante Nadine Ross es la polla Es mucho mejor en este juego Que en el Que en el Legado perdido Bajad las armas Todos No Raif, está acorralado No te preocupes por él, Nadine No es de los que matan a sangre fría No es su estilo ¿Vas a jugarte su vida? Pues adelante Dispárale Sam Si yo muero vosotros también Que así sea ¡Ni un paso más! ¿Cómo? ¿Así? Sam, baja el arma Te lo invierto ¡Habla! ¡Raif! ¡Se acabó! ¡Alto fuego! ¡No disparéis! Bajará Se acabó ¿Vale? Se acabó No te preocupes, Nadine No es su estilo ¿Qué iba a decir? No le creía capaz Samuel ¿Estás bien? Sabías que esto acabaría por pasar ¡Eh! Venga, tío Ya nos tienes Cálmate Eres un hombre de negocios Hagamos un trato ¿Un trato? Sí Me muero por escuchar tu propuesta ¡Oh! Adelante Soy todo ir Le ha salvado la vida a Nadine Nadine ¿No es André? Jaime Cantizano ¿Quieres encontrar el tesoro de Avery? Te ayudaremos Te ayudaremos ¿Y os perdono la vida? Sí Y un pequeño porcentaje Es gracioso este tipejo Lo suficiente para comprar su libertad ¿Su libertad? ¿Te ha mentido? ¿Te ha mentido? Hostia, este giro de guión no me lo esperaba Un segundo El asunto es, Nate Que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery Seguí encontrando callejones sin salida ¿Sabes? Y me enteré de que nuestro querido Samuel Drake Toda una autoridad en Avery Seguía vivo Y más o menos bien No hubo ninguna fuga Soborné al alcaide Y tu hermano salió por la puerta principal O sea que todo lo que jugamos era mentira Se pasó dos años rastreando la segunda cruz de San Dimas ¿Y sabes qué? Lo hizo todo conmigo No ¿Que sí? No es mentira No Sam, ¿me estoy mintiendo? Nate Sam Dios, no No El tesoro de Iberia Era nuestro Siempre fue nuestro ¡Dejé mi vida por ti! Que cabreo, ¿no? Por si te sirve de algo También me la jugó a mí Desapareció a lo Houdini Fue a por ti Y a por el viejo para seguir la búsqueda Y para ser sincero Sam Eso Me cabreo Pero Ya sabes Está olvidado No te lo mereces O sea que no No ha estado 15 años en la cárcel Sino 13 ¿Y toda la parte que jugamos De la escapada de la prisión? ¿Eso nunca pasó? ¿Qué pasó? Si te saltas una pista Puedes despedirte del tesoro Tú lo has dicho Encuentras Callejones sin salida Se apuesta Una cosa interesante Tienes razón A medias Necesito a Sam Espera Cometes un error ¡No me escuches! ¡No! 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 Como le ha vendido el hermano O sea que todo fue mentira Chaval Wow Eso sí que no me lo esperaba Debo reconocer Que ahora sí Han captado mi atención Dios mío ¡Fui! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Joder! Pero es que es Es que de verdad De verdad que destiporre De verdad que destiporre Loco Que destiporre Macho Y de repente Aparece Elena ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Ahí está ¿Quién narices vive aquí? No tengo ni idea Pero sin duda Es la dirección Llevo unos días Estudiando el sitio No hay nadie ¡Cachones! Es que este juego Es un disparate En serio Paso que no hubieran puesto historia Me haces un giro de giro Un... Perdón Un giro de guión De la hostia Y de repente Y de repente Aparece la otra No Y ahora me hacen un... Un flashback Un remember Joder Joder Tienes Que cachandeo Tío Que puto cachandeo Loco En serio Y esto Media Station Le dio un 10 Y tiene un 9,3 En... En Metacritic Madre mía Que... Que vergüenza Que vergüenza Los... La prensa Como... Como se flipa Como se flipa La prensa Dios santo Para una cosa buena Que... Que tenía el guión Van y se la ticien Hasta seguido A ver Y... Como pretendes Que salte yo allí Hola Que tengo que correr Ahora Hacer así Y... Ah, vale Joder Macho A ver como era Nazan De ahí de pequeño Así era Jaime Cantizano Cuando era niño Me supongo Aterrador Sí Toma Traje de repuesto Buscamos alguna habitación En particular Estate atento A cualquier libro Diario O cualquier documento Que parezca De investigación Joder Joder Pero eso es como Decir mucho Mira Libros ¿No? Books Eh Aquí no hay nada Bueno Bueno Hay una cantimplora Hay unas alpargatas Que algo es algo Eso de que aquí no hay nada Les a ver que dice Si es una armadura francesa Como no vas a saber Como no vas a saber El país de origen En fin Que Nichiro Namba Hasta aquí Venga Pues nada Vamos a seguir buscando Tengo que buscar Una especie de documento Me ha dicho Algo de investigación Vamos a ver Que más hay por aquí Estas partes Pausadas Me matan De verdad Otra vez es eso Es que es Todo el rato Ralentizar el juego Simplemente Por alargarlo Simplemente Vamos a alargar el juego Porque sí Porque tiene que ser Lo más largo posible Vamos aquí Que hay Tampoco O sea que ya de pequeño Se dedicaban a A robar Estos tíos han sido Unos ladrones Estas su puta vida ¿Qué? ¿Buscan algo De su madre? ¿Qué coño? Es que como No tengo ni idea De la historia Tenía que haberme jugado A los tres primos Uncharted A ver Aquí lo tenemos Cuero blanco Sam Creo que tengo uno Dar la vuelta No Esto no es demanda Bueno va Esto no hacía falta Tampoco una traducción Mi inglés es muy básico Pero no tanto Un futbolín Mira Invento español Me encantaba el futbolín Bueno y me sigue gustando Mucho el futbolín Hace unos meses He hecho unas partiditas Pero Ojo como usted Ha hecho unos Fútbolines Ahora mismo Uy una mesa de billar Es que es la triunfada ¿Ves? Esto Toda sala de juegos Tiene que tener un billar Y un futbolín Sin duda Sin duda Vamos a buscar algo Bueno supongo que ¿Y por qué saben tanto De arqueología? Es que es lo que digo No tengo mucha idea De cuál es El pasado de Nathan No entiendo mucho De por qué Y por qué Estos chicos Son con huérfanos Y están en un orfanato Y No sé por qué Están robando aquí Una casa Y están buscando algo De su madre Es decir No entiendo nada No entiendo absolutamente nada A ver Te quiere papá Vale Vale Murieron en una expedición Y ellos se quedaron huérfanos Algo de eso Una vaina de esas No me voy a dar vueltas No me voy a dar vueltas Digo De sarcófagos De sarcófagos Vale ¿Por abajo o por arriba? Vale Parece que hay que ir por abajo Pero Yo como soy mucho de explorar Pues exploraré todo Oye ¿Qué conoces esto? Creo Creo que he visto uno así antes Las repostadas Es etrusco Es etrusco Joder Ah Eso es Sí El marido y la mujer Enterrados juntos Un poco siniestro Pero mola un montón Sí Este sitio parece un museo Eh Como mola ¿Quieres que tendrán dinosaurios? No me extraño Vale Por aquí no se puede ir ¿No? Eh Pero mira Un tesoro Un adiós de juguete Vale Vamos para abajo entonces A ver Que hay que investigar Tengo miedo Aquí hay otro Nada Nada Esto es una Llegadora Llegadora De la antigua Mi chocada Siempre he sido el gracioso De los dos ¿Snowmbora? Sí Vinito Joder Menuda bodega Tiene aquí Aquí montada la gente Vale El doctor Livingstone Vamos Guay Menudo tour Estamos dando por la casa Macho Como digo Estos momentos Es como Venga Un capítulo Solo para esto ¿No? En plan Vamos a meterle relleno Vamos a meterle relleno A esto Pero a base de bien A matar las cañas Matar las cañas Beach Sí Me encantaría visitar El Taj Mahal La verdad Unión soviética Vamos a Moscú Ya Puede que sea un poco Difícil Entrar Siempre he querido Ver la plaza loca Sí Yo también Joder La verdad Es que al Reino Unido No me interesa No es culpa mía Que tú no hubieras nacido Tampoco es que me acuerde Mucho De todas formas Y Tampoco Total Ajá Vale La última Brasil Eso sí que mola Hay un montón de sitios Hay un montón de tribus misteriosas Con dardos envenenados Joder macho Y no mencionan nada De Sexual Se han perdido ahí un buen chiste Podrían haber mencionado eso Y tiene que empezar con un demonio Bueno Y ahora ¿Hacia dónde mi hijo? ¿Por aquí? No Una nota Subasta silenciosa Qué llamativo Charles O sea Carlos Esto ya está todo A ver Ah mira Me dejo aquí más cosas Este chaval Tiene aspiraciones muy altas No No por nada es Jaime Cantizano Evidentemente Claro que sí Con el sexo Siempre se puede bromear Joder Y se fija en la mesa No sería muy difícil Dios Seguro que aquí han organizado fiestas A juzgar por las antigüedades Me da que le sobraba la pasta Sí Pero parece que hace mucho tiempo Desde el último Guau Un montón de escopetones Interesante Bueno Y voy a encontrar algo Por fin Quiero pensar que sí Que esta día es la caja ¿No? Tampoco Yo tampoco Y todo este Espolio de patrimonio Chaval ¿A qué viene? Es que no entiendo ¿A qué viene toda esta mierda? Menudo expolio Chaval Arqueológico No hay aquí Intenta no enfocar tanto la linterna Contra las ventanas Joder Menudo tur Macho No Van a tener que estar dando aquí Vueltas y vueltas Y vueltas Hasta encontrar lo que quiero Pues nada Pues aquí Samurái ¿Reconoces el emblema? Las hojas de malvarrosa son A ver No me lo digas No me lo digas Del Clan Tokugawa Sí Eso es ¿Te imaginas ser el que descubriese Todas estas cosas? Quita del casco macho Madre mía Madre mía Madre mía Qué innecesario es todo esto Es lo que digo Esto es Relleno Puro y duro Darle una carga emocional A un juego Que no tiene ningún tipo de En un juego Que no tiene ningún tipo de sentido Darle nada de esto Pero bueno Está quemado Lo que queda de ella Alguien quería comprar sus cosas Supongo que se negaron No es como si necesitaran pasta Yo tampoco querría deshacerme de esto Vale No creo que los diarios de mamá estén por aquí Vamos a Mirar al lugar Si ya Espera que Que se queda aquí pillado Vamos a ver Que queda por mirar Y no se escucha nada Bueno Vamos a dejar la banda sonora Aunque sea Por diversión Muy apropiada la música ¿No? Para el momento Muy señorial Esto Joder No me acuerdo Quien compuso esto La memoria ya me falla Estoy mayor Vale Hay dos puertas ¿Cuál abro? Vaya En cuanto le he dicho abrir Ya no Cerrado Las cosas de mamá Podrían estar ahí Tenemos que buscar la manera De entrar Las cosas de mamá Está cerrado Pues que bien ¿No? Ya Ya lo he probado Una vez Y otra vez ¿No? Joder Tío Joder Hay que aguantar Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Loco? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Crees que podrás? Es broma ¿Crees que podrás? Bien Demuestra lo que vales Entonces Supuestamente ¿Qué tengo que hacer? Hermano Jaime Cantizano De niño Venga Vamos a empujar ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, que hasta que no llegase el hermano Nada Esas cámaras En otras épocas Chavales Eran Eran Muy codiciadas Porque Hacían las fotos Y Se imprimían al momento Muy codiciadas Cuando no existían Las cámaras digitales Sí Parece increíble Pero hubo una época En la que Tú hacías una foto Y hasta semanas después No sabías Si había quedado bien o mal Eran esos tiempos En los que Digamos ¿Qué quieres que haga? A ver, mijo ¿Qué? No entiendo muy bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir? Ah ¿Qué quieres? Que suba Vale No te caigas Joder Pero esto es explotación infantil ¿No? Madre mía Uno Madre mía La liada padre Chaval Y la alarma Esa ¿Qué pasa? ¿Que no va a activarse o qué? ¿Se da de incendios o qué? Hay una pedazo de alarma Y nada Y nada de nada Venga Pues vamos a ver Joder Es lo que digo Es el relleno aquí Pero a base de bien En plan Vamos a meterle relleno al juego A punta pala Muy bien Vale Estoy dentro ¿Puedes abrir la puerta? Eh Un momento Correína Muy rico Por aquí también Está cerrada Mira A ver Si la llave Está cerca Joder No pide ni nada Hermano Ah Parece ser Que esta gente Murió hace tiempo Sí Mira Pues aquí está La llave Vale Bueno Venga Vamos Qué horror Qué horror La madre Que te parió un autido Para ¿Ves algo? No he visto diarios Bueno Aún queda La otra puerta bloqueada Vamos O sea Que me has hecho Trepar aquí Y jugarme la vida Para nada Es lo que me quieres decir Pero insisto Qué innecesario Es todo esto Qué innecesario No he visto como la madre No he visto de No, mierda Qué triste No, lo triste es que tenga que estar jugando esto Eso es lo triste Que me tienes aquí dando vueltas Aquí me habéis metido un rellenaco Pero absoluto Pero absoluto Esto es un relleno, lobo Es un relleno De capítulo Botones de diarios A ver qué encontramos Wow Sam ¿Tienes algo? Eso es Riquezas del paraíso Las caras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que tienes, eh? Eh, sigue apuntándome a mí. Dame mi diario. Vale, vale. Vale. Lo siento, Nazan. Una señora que apunta con un revólver a dos niños. Bueno, un niño y un adolescente. ¿Y ahora qué? Ahora... esperaremos... a la policía. No quiero tener que dispararte. Venga, señora. No hemos roto nada. Ni robado, ¿verdad? Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. Dejé que se vaya él. Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre. Él no tiene nada que ver con esto. ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía. No. De vuestra madre, decís. Ese... diario era... de nuestra madre. Sois los hijos de Cassandra Morgon. Hola. Dios mío. Casi os pego un tiro. Aún puede pasar. Podría usted... ¿Le importa? Es curioso porque, aunque sea un adolescente, está muy bien reflejada la cara de Sam. Es decir, se nota que es la misma persona, pero envejecida. El niño no. Está claro que no es Nazan Drake. Pero el... Pero el adolescente... ¿Cómo ya habréis visto? Es la misma persona. Soy una especie de coleccionista. Eso es quedarse algo corta. Entonces... ¿Mi mamá era su traductora? Vuestra madre... ...era la historiadora más brillante que he conocido. Podríamos haber conseguido tanto juntas. Pero enfermo. Lo siento. No. Está bien. Pasó hace mucho. Si ves, es la misma cara. Qué bien, ¿eh? Me parece brutal. Lo bien reflejado que está el... El envejecimiento de... De este personaje, ¿no? Lo ves como adolescente... Lo ves como... El lema de Sir Francis Drake. Sir Francis. Sí, en latín y las figuras históricas. Sir Francis. Un pirata. Al que le llaman señor. Éramos una familia peculiar. Que locura. Drake. ¿Os contó alguna vez sus teorías? Acerca de Sir Francis Drake y sus herederos. ¿Ser Francis Drake no tuvo ningún heredero? Sí, vosotros. Es lo que dice la historia. Por eso os apellais Drake. Pero nosotros no estábamos de acuerdo. Descubrir los secretos del viejo pirata es una aventura que jamás viviré. Hombre, y poco vas a vivir fumando así. Y muchas cosas que jamás viviré. Siendo una anciana. Perdónadme. Fuma. Son parloteos de mierda. Toma. Esto es tan vuestro como mío. ¿Quién sabe? Quizá algún día podáis terminarlo. Pero nada. Bueno, y... Nos hemos librado, ¿verdad? Me ocuparé de la policía. ¿Habéis conseguido entrar? Seguro que sabréis salir. Sí. Venga. Ahora se hace la ancianita, pero hace un momento estaba un revólver. Vamos. Pero sí, me impresiona mucho... Hostia, la va a palmar. Cargaos ya. Pero sí, me mola, me mola mucho. La captura facial, como hacer que una misma persona aparente adolescente, luego aparente como treintañero y ahora ya aparente cuarentón, ¿no? Porque al principio del juego, cuando estaban en Panamá, era como un tipo treintañero y luego se hizo como un tipo y ahora ya es un tipo cuarentón en el juego en sí mismo, cuando ya se desarrolla en el tiempo actual. Pero me parece increíble, pero me parece increíble eso. Tiene bastante... Me parece bastante, bastante logrado. Mira cómo falla. Vamos. Pero entiendo que si tú has jugado... Si tú has jugado a los otros tres Uncharted anteriores, este personaje, el hermano, jamás se mencionó, ¿no? No creo que... No creo que Nathan Drake comentara nunca lo de... Comentase nunca que tenía un hermano, ¿no? Esto es como una estrella que se han sacado de la... Puerta principal. De la manga. Por... En plan... No. No estoy seguro, vamos. Porque como digo, no he jugado a los otros tres, pero... Me da la sensación de que... De que en los otros... En los tres primeros... En los tres primeros... En los tres primeros... En los tres primeros... Uncharted creo que no se menciona nunca. Hola, Benjamin Elchido, ¿qué tal? plana o es lo que hacemos. No te muevas, joder. A la을, las manos de la cabeza, vamos. ¡Vamos, alto, joder! Por aquí. Voy, voy, voy... Venga, voy. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. Ya lo he hecho. No os lo digo más. Al suelo. Manos en la cabeza. Vamos. Vamos. Detengo. Estos son los policías más idiotas de la historia, ¿no? Entiendo Sí, son los policías más idiotas de la historia Pero sí, vamos Ah, que tenemos que escapar Ah, que no Yo pensé que al final te pillaban, pero no Joder, pero es que esta escena es un poco ridícula, macho ¿Cómo un montón de policías no van a ser capaces de pillar a dos críos? Es que es un cacho Es que de verdad, de verdad Y tengo que sentir Empatía Es que es un poco a lo que voy Tengo que creerme esto Tengo que hacer algo Es que no sé Me tengo que creer esto Me tengo que creer esto en algún momento Así es como va la cosa Y yo no sé si YouTube me está trolleando Pero supuestamente ya tengo 401 votos Bueno, 401 me gustas Supuestamente ahora mismo Tengo en este directo Menudo trolleo me hace YouTube Ah, ahora ya solamente uno Durante un momento me marcaba He hecho F5, ¿no? He refrescado la página Pero es que me ponía 401 Pero es que me ponía 401 Me queda como, ¿eh? Esto ha sido muy poco creíble Lo de los chavales escapando de la policía Menuda noche Esa señora Escúchame No ha sido culpa nuestra A ver, esa señora Estaba fumándose un piti Y era muy vieja Si es que está muy bien hecho El rostro Es increíble Como Me pregunto Que el actor Que pone la cara Para hacer de Sam ¿Qué edad tendrá? Porque es que Podría tener cualquier edad, ¿no? Podría ser adolescente Podría ser treintañero Podría ser cuarentón Ya ¿Y cuánto tardará la poli en pillarnos? Estarán ocupados buscando a Nathan Y Sam o el Morgan Sí, nosotros ¿Y si no lo fuéramos? Nathan En la mansión Sabías de estas cosas Tanto como la pobre anciana Toma Siempre supe que estábamos destinados Para algo grande Pero hasta ahora No supe qué era Pero esto El trabajo inacabado de mamá Es nuestra oportunidad De cambiar nuestras vidas Tendremos identidades nuevas ¿De qué hablas? Conozco a unos tíos Son buenos falsificando Y nuestros nuevos nombres Serán Jaime Cantizanos Jaime Cantizanos Se da tu nuevo nombre ¿Hablas en serio? No Nathan Hemos nacido para esto Y te prometo Que tú y yo juntos Llegaremos lejos ¿Qué me dices? Nathan Drake Y todo cambió después de eso Nos hicimos Exploradores Aventureros En fin En fin Ladrones Ah Nathan Y Samuel Morgan Y se cambiaron de De Morgan A Drake ¿No? Como el pirata O sea que lo único que se cambiaron Es el apellido Y nadie les pilló nunca Jamás Ajá Y Elena Y Elena Este personaje es que es increíble Aparece de repente En Madagascar Sin más Y ahora aparece aquí Sin más Hermano Hermano Que nunca se Ah Y esa es la justificación Que tiene Para decir Que en los Tres primeros Uncharted Jamás mencionó Que tenía un hermano mayor ¿No? Básicamente Hola Hola Jeremia Varas Madre mía Me dio una explicación De mierda Para justificar Que no lo haya mencionado nunca Bueno Hola O O Alien No sé Que Que tengo que decir Concretamente Es que lleva hasta el mismo peinado Que Jaime Cantizano Es que ya no solamente Es que sea exactamente Su misma cara Sino es que también Es 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 su mismo corte de pelo Y su mismo peinado Es un Es un canteo Es un canteo Es un canteo Bueno Pues Creo que lo va a ir dejando Bueno Todavía no Y cuando estuve en Madascar En cambio no se lo preguntaste ¿Cómo es posible? Ay no macho Que cachondeo Ya sabes bastante perjudicado Pero vivo Ya sabéis Darle a me gusta Compartir Difundir Suscribiros Juegos por producirse En mi tienda En directo Desde YouTube ¿A qué te refieres? Game page diarios Terturas semanales Y unboxing mensuales Podéis seguirnos en Twitter En Instagram Twitch Pues este es el que nos está traicionando Lo pilló Raiz Mierda ¿Sabes dónde están? Sí Van hacia la parte norte De la isla A ver si encuentras Donde aterrizar por ahí En cuanto tengamos a Sam Habrá que salir a toda pastilla Recibido Oye ¿Qué hay del tesoro? Olvídalo No lo necesitamos Y al cazar No Olvídate de Alcázar Todo era mentira Alto ¿Te refieres A la deuda? ¿La huida? Sí Sam se lo inventó todo Vaya pedazo de cabrón Ya te pondré al día Cuando nos veamos ¿Vale? Muy bien Un tiroteo En Argentina Hace seis meses Ya nos conoces Te cambio Gracias Claro Me refiero a Gracias Por salvarme Otra vez Ay me cantizan Es que es clavao Es que es clavao Es la vez De milagro Cierto Vamos Y de milagro Y de coincidencia extrema ¿No? Y ya está ¿No? Y ya Y ya está O sea que otro NPC ahora Qué bien Bueno chavales Lo voy a dejar aquí Así que nada Ya sabéis Dadle a me gusta Compartir Difundir Suscribiros Juevenes por producciones Emitir en directores de YouTube Podéis irnos en Twitter En Twitch En Instagram En Gameplay Diarios Teaturas semanales Y unboxing mensuales Muchas gracias a todos Por vuestro apoyo Marlen Desespide Chao Hasta la próxima Bienvenido Bienvenido